muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbishuSign y bueno hoy vamos a traer la build, la guía de priest que nos ha quedado pendientes que me ha quedado ahí colgada porque bueno he tenido el inconveniente ese que les comenté en la pestaña de comunidad que bueno he grabado el vídeo si ahora acabo de chequear que efectivamente el audio esté saliendo que no haya ningún problema pero bueno como hice una actualización del sistema operativo si hace poco acaba de salir el nuevo sistema operativo de mac si la actualización y bueno se ve que la aplicación con la que grabo se habrá quedado como con alguna cosita media rara después de la actualización y no me tomó el micrófono si como claro como siempre funciona bien yo no lo no me di cuenta de eso entonces bueno pasó que me grabó el vídeo pero no había nada de sonido o sea sonido del juego pero no mi voz entonces bueno me han dicho volvé a hacerlo editado y poniendo la voz arriba pero realmente es muy poco profesional queda muy mal queda muy este desprolijo si así que bueno esperé a que se me fuera un poquito de la bronca y volví a grabar ahora el vídeo para ver si lo puedo publicar ya hoy mismo hoy domingo 13 así que bueno eso vamos ahora con la guía con la build de priest si en principio antes de comenzar como solemos hacer que yo voy al mercado y les muestro las piezas de equipo y tal antes que eso lo que quiero mostrarles en realidad es para qué bendiciones digamos yo recomendaría o he pensado esta build si considerando lo siguiente y esto siempre lo he dicho en muchas ocasiones pero yo no sé si es que no queda claro o que la gente no mira el canal o sea llega por un vídeo solo y no ha visto nunca el resto del canal entonces tiene esa duda pero es la siguiente no hay que apuntar solamente a una bendición si esto lo he repetido mucho no es que decir bueno a ver cuál me gusta entonces me ahorro los skill points para ir justo para esa bendición que me gusta no no es así si o sea tienen que llenar todas las bendiciones porque los skill points sobran si van a ganar constantemente skill points o sea que van a la idea del juego es que tengan todas las bendiciones completas más allá de porque las vayan a utilizar principalmente porque cada bendición al tenerlas a tope les va a desbloquear una habilidad pasiva si que les va a quedar activa ahí hay una una cosa media rara pero bueno es una habilidad pasiva que les va a quedar por más que no tengan la bendición equipada ok entonces eso es fundamental también dentro de lo que es la potenciación del personaje yo entiendo que puede ser un poco tedioso completar bendiciones que no van a utilizar pero hay que hacerlo si quieren jugar bien al juego hay que hacerlo después ustedes saben lo que quieren pero digamos si quieren jugar bien se juega así después ustedes verán lo que quieren hacer entonces cuál es la bendición a la que estaríamos apuntando en esta build que va a ser de puramente o sea va a ser muy healer muy support muy de rolear si healer support a tope y obviamente tenemos que subir el ataque porque las bendiciones perdón las curaciones escalan con el ataque si entonces una de las primeras bendiciones tempranas que nos vendrían bien para esta build es justamente lionheart legacy ¿por qué? porque tiene jadment que es una de las habilidades a las cuales vamos a apuntar es una habilidad muy buena que sería como la marca del ranger lo que pasa que en este caso nosotros no estaríamos debilitando a nuestro nuestro oponente para hacerle más daño y además tener como cierta absorción del daño que hagamos para transformarlo en vida sino que en este caso sería simplemente marcar al enemigo para que todos quienes le peguen se vean beneficiados de recuperar un porcentaje del daño que se le hace en vida ok y se puede combinar con un ranger que tenga la marca es buenísima si es buenísima porque la verdad que no se depende tanto de pociones se premia el ataque cuanto más ataquemos más vida vamos a recuperar entonces realmente es una muy buena habilidad y se van a dar cuenta que esta build que estamos armando es muy buena para ir en tándem con los dps a distancia esta otra habilidad es buenísima y puede ser salvadura en muchos aspectos porque es un el shield of fate es un escudo protector que nos lo podemos poner a nosotros mismos o a todo el resto del equipo también y es una habilidad que realmente está muy bien si se la puede maximizar si se la puede potenciar y en más de una ocasión sobre todo insisto en dungeons y en situaciones complejas nos puede nos puede salvar la verdad que es una habilidad muy buena para llevar en un personaje de support si esta sería como la bendición temprana que nos podría venir bien pero a la que nosotros vamos a apuntar idealmente si es a la storm chaser ok la bendición ideal sería la storm chaser porque porque ya tiene jadmend si jadmend es lo que acabamos de explicar pero además los enemigos si la mejoramos a tope los enemigos afectados por jadmend en lugar de recuperar un 1% de vida de daño que hacemos recuperamos un 2% si recuperamos el doble si lo cual a niveles altos con una cantidad de daño bastante elevada que vamos a hacer se nota bastante si este 2% luego el shield of fate que bueno ya hemos visto lo que es y la healing wave si la healing wave a diferencia de las orbes de curación es una cura en vertical ok que ahí lo pueden ver en el vídeo nosotros podemos apuntar hacia quién queremos curar y esta esta onda de cura si esta onda curativa afecta a todos los enemigos o a todos perdón a todos los aliados que estén en esa línea ok no no es solamente para uno si hay varios aliados que se encuentran en la línea en la que nosotros lanzamos la healing wave lo vamos a estar curando a todos lo lo cual desde mi punto de vista me parece bastante más útil esta habilidad curativa que por ejemplo las orbes que se quedan fijas en el suelo porque en muchas ocasiones esas orbes no no se ven si o sea por el color que tienen y porque en el juego en la mayoría de los casos estamos como con tonos muy amarronados no se llegan a ver si y a veces pasa de que la gente no las toma pero no porque no las quiera tomar o por mala onda sino porque no las ve la healing wave ya no de no depende tanto de quienes van a ser curados los que quienes van a ser curados se van a preocupar más por atacar por estar en su rol y el el priest el healer va a ser quien se va a ocupar de velar por la salud de los demás y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí y luego la healing nova ya conocida por todos que es una cura en área que se demora un poco en curar eso sí es cierto pero la realidad es que con una nova te cura prácticamente la totalidad de la vida también es muy útil cómo se consigue el storm chaser ya lo he explicado 300 millones de veces pero lo vuelvo a explicar se consigue teniendo reputación primeramente si necesitamos tener reputación con todas las federaciones llegar a la reputación suficiente que creo que son 15 mil puntos ahora actualmente para poder desbloquear la posibilidad de comprar los fragmentos de bendición si con los mercaderes de reputación de las distintas federaciones pero no sólo eso sino que también tenemos que recolectar esencias si y las esencias se recolectan en las invasiones en las distintas invasiones regionales vamos a recolectar esencia de fuego esencia de luz esencia de hielo esencia de caos esencia de tierra en fin todas las esencias que nos van a estar pidiendo y con esas esencias vamos a ir comprando los fragmentos entonces no es difícil de desbloquear es simplemente una una bendición que se desbloquea con constancia y constancia de jugar de hacer invasiones y ese tipo de cosas el staff que yo les recomiendo tengo varios pero en principio sería el protection of de mea sí que en este caso nos reduce la energía sagrada de jatmen entre un 20 y un 27 por ciento como es una habilidad que vamos a estar utilizando bastante seguido es interesante que nos que no nos consuma tanto maná digamos y que una vez que utilicemos esta habilidad también tengamos maná para seguir ejerciendo o utilizando otras habilidades curativas que nos pueden ser muy útiles en determinados momentos es decir que no por utilizar jatmen si nos quedemos con poco maná o que nos consuma demasiado maná otra de las opciones es el staff of the epiphany sí que en este caso es una opción más para buffar sí para buffar a nuestros aliados porque incrementa el ataque entre un 2,5 por un 2,5 por ciento y un 5 por ciento siempre y cuando los aliados estén a 5 metros de radio de distancia alrededor nuestro este es muy bueno yo lo recomendaría en primera instancia si no fuera porque suele estar bastante caro suele ser un staff muy bueno yo tengo que decir por experiencia propia que este staff se nota mucho el ataque sí que aumenta la verdad que está muy bien ese 5 por ciento que nos puede llegar a aumentar de máximo de ataque parece una tontería pero es mucho realmente es muchísimo entonces lo recomendaría en primera instancia si no fuera que está tan caro el halidon en este caso que yo les recomiendo hay que ver si está publicado porque es el halidon de defensa sí y este sí es un debe ser el mejor halidon que podemos tener sí para para priest pero claro al darnos defensa no es un ítem que esté muy seguido a la venta en el mercado es un ítem bastante difícil de conseguir pero es aquí a cual deberíamos apuntar sí porque es una de las principales fuentes de defensa que vamos a tengo nuestro personaje y necesitamos que aguante con respecto a la ropa en el caso del gorro tenemos el hat of desire y el hat of eternity en el caso del hat of desire lo que hace es reducir el cooldown de jatmen entre un 1 y un 2 entre 1 y 2 segundos y que esto es fundamental por la build que estamos armando si vamos a utilizar mucho la habilidad jatmen y cuanto más veces la podemos usar mejor con lo cual si podemos reducir el cooldown de la misma bueno muchísimo mejor y es un hat que por ser de tierra suele estar bastante barato sí como como pueden ver entonces es una bueno eso es una buena alternativa así en la otra opción el hat of eternity este en realidad sería fundamental lo que pasa que obviamente está mucho más caro por esto que les digo es de estos ítems que aumentan la defensa del priest que son muy buscados entonces principalmente yo les recomiendo este si sobre todo si no tienen el halidon de defensa este sería me animaría a decir que prioritario porque necesitan tener ítems que les den defensa entonces el hat of eternity es fundamental y más aún si no tienen el halidon de defensa con respecto a lo que sería la túnica tenemos el robe of desire o placid mage roves que es más para defensa o la robe of annihilation que sería para aumentar crítico ok entonces la robe of desire en este caso es muy útil porque reduce el shield of faith holy energy ok entre un 14 y un 19 por ciento si estaríamos en lo mismo en la posibilidad de no gastar tanta holy energy con las habilidades de nunca quedarnos sin holy energy siempre es tenerlos a tenerlo a disposición esto es muy útil si y no suele estar tan caro la robe of annihilation en este caso si necesitamos hacer un poco más de daño con nuestros ataques críticos nos aumentaría el critical hit damage entre un 13,5 por ciento y un 27 por ciento también son ítems que no suelen estar tan caros obviamente si están subidos si cuestan más pero se pueden conseguir fíjense que por un mínimo de 29 mil star seeds que no está nada mal después obviamente hay que ver el tema de las gemas y todo eso no pero en principio el ítem en si al menos en xbox no se consigue tan caro y mucho menos este el robe of desire por 10 mil star seeds ahora el tema sería con el placid el placid mage robe si insisto otra pieza de defensa en este caso no es una pieza tan tan cara bueno acá sí porque está subida más cuatro mítico más cuatro casi dos millones de star seeds obviamente que va a salir cara pero si buscamos ya piezas en legendario por ejemplo 260 mil star seeds por ejemplo con esta pieza no está para nada mal nos incrementa la defensa 1646 el tema de las gemas bueno una de cada pueblo eso es lo único malo que tiene pero no estaría mal sí porque fíjense que en este caso tenemos la misma túnica en épico más dos y nos costaría lo mismo respecto al pantalón tenemos el twilight twilight stormlight armor sí que nos incrementa la cura de healing wave entre un 7,5 y un 15 por ciento esto es súper útil si para la build que nosotros estamos armando es fundamental aumentar la cantidad de cura que tendríamos con la healing wave porque también sería una de nuestras principales fuentes curativas pero también tenemos esta opción que es la leg armor of eternity que reduce el cooldown de shield of fate entre un 4 entre 4,4 segundos y 8,8 segundos de máxima es mucho si es mucho y shield of fate es una habilidad que si la podemos utilizar ya les digo nos puede salvar el culo en varias oportunidades es muy buena así que esto puede estar muy bien y por otra parte el otro que les puedo recomendar en el caso de que necesitemos tener un poquito más de daño si sobre todo de daño crítico es la leg armor of annihilation que nos incrementaría el critical hit rate entre un 4,5 por ciento y un 8,1 acá lo que necesitaríamos es una de las mejores botas que vamos a poder tener para mago que son las grand seer boots que a ver si las encuentro acá están si que nos aumenta el ataque esto no hay no hay demasiado más para para seguir o para buscar necesitamos botas ya necesitamos empezar a aumentar el ataque con respecto a los a los guantes bueno acá dependiendo de cómo vayamos armando la transición de la build porque si necesitamos por ejemplo si tenemos una cantidad decente de critical hit rate y necesitamos hacer un poquito de critical hit damage como para aumentar el daño esta es una buena opción porque no se consigue tan cara si por ejemplo esta otra opción está muy bien porque los placid mage globes porque el shield of fate incrementa el attack power si desde los aliados entre un 3,2 por ciento y un 6,3 con lo cual en nuestro en nuestro rol de buffador de support esta podría ser una muy buena alternativa porque recordemos que si además tenemos el staff que aumenta el ataque a los aliados estaríamos aumentando les también el ataque con los con estos guantes cuando utilicemos el escudo sí entonces está muy bien y no se consiguen caros la realidad se ha hecho ahora y uno a la venta por 20 mil starseeds está muy barato realmente al menos en xbox y la principal para mí sería el trat seeker globes sí que nos aumenta el ataque ok lo que pasa que bueno en este caso no está tan caro 100 mil la verdad que está muy buen precio para lo que ofrecen estos guantes entonces bueno la verdad que si encuentran a este precio similar no tienen las starseeds suficientes no pasa nada es preferible que esperen que ahorren y se compren estos guantes de ataque que son son realmente los que yo les recomendaría para la build porque necesitamos aumentar el ataque si es fundamental pero sin embargo estos guantes si los consiguen con anterioridad también son muy buenos en nuestro rol de buffador en cuanto a los shoulder guards que señalan las sombreras acá tampoco hay mucho para pensar si estas sombreras que yo les voy a mostrar ahora son estas son las mejores que podemos tener para incluso hechicero y para para pris también nos aumenta el ataque que ya tendríamos tres piezas de defensa y tres piezas de ataque fíjense sí y algunas piezas que pueden ser buff o debuff dependiendo lo que nosotros elijamos con lo cual estaríamos armando no es un pris muy poderoso realmente muy poderoso tendrían que ir a por estas sombreras que ya no se están consiguiendo tan caras además fíjense 80 mil starseeds lo mínimo el cinto tenemos el placid mage belt que nos reduce el cooldown de healing wave entre un entre 3 y 6 segundos esto es fundamental porque healing wave es una de nuestras habilidades al menos para la bendición que nosotros apuntamos no las habilidades curativas principales y más rápidas que vamos a poder utilizar entonces que reduzca el cooldown es una de las cosas importantes también el belt of annihilation en el caso que necesitemos un poquito más de critical hit rate que querramos tener un poco más de daño crítico podría ser si el daño crítico después no nos vamos a buffar con comidas y tal pero en principio en el rol que nosotros queremos el placid mage belt podría ser uno de los de los principales obviamente este ítem a aumentarnos el ataque está un poco más caro pero ustedes ahí ya verán fíjense que tenemos varios varios ítems que nos aumentan el ataque con lo cual si no conseguimos alguno de los otros que les he mostrado bueno podemos ir viendo cuáles tenemos cuáles podemos comprar y decir bueno también no llegó al de ataque por ejemplo lo podéis en este caso pero como ya tengo los otros ítems entonces no me vendría mal por ejemplo tener este para aumentar un poquito el critical hit rate o tener este para reducir el healing wave cooldown sí porque ya tengo acá estoy bien de ataque no estoy tan mal no necesito tener también el cinto de ataque entonces éste me vendría bien por nuestro rol de de support si entonces ahí tenemos algunas alternativas e insisto no se está vendiendo caro tampoco ok entonces para para que lo tengan en cuenta y luego con respecto a la joyería bueno acá es más o menos lo que mostramos siempre si el necklace of the corrupted en este caso tan solamente con dos gemas amarillas nos desbloquea ya los 1226 puntos de defensa extra además de la defensa que tendríamos con las piezas de equipo si o sea que aguantaríamos muchísimo además del posión healing amout más 14 4 por ciento que esto es muy útil en el caso que necesitemos por algún motivo utilizar posiciones bueno nos va a curar más un porcentaje extra que está muy bien y a su vez con nueve gemas blancas bueno aumentaríamos el critical hit rate que no está para nada mal si la verdad que no está para nada mal un 8% es bastante pero por otra parte tendríamos el royza necklace si queremos ir directamente a una build que sea de gemas amarillas no decir bueno necesito 11 gemas amarillas y ya si hay tener una defensa brutal que seamos unos pris durísimos de bajar este sería buenísimo porque nos aumenta 2971 puntos de defensa con 11 gemas amarillas si y además con 3 gemas rojas simplemente aumentaríamos la penetración de defensa un 7,5 por ciento si lo cual por ende haríamos más daño si pero principalmente serían esos dos royza o corrupted si esos son los que yo más les recomiendo ok dependiendo obviamente de insisto como ustedes ven con con su equipo que necesita más nivelar en cuanto a las estadísticas y el ring el anillo a ver si lo encuentro si está publicado pero es más o menos el que venimos utilizando siempre el desert sun ring así que acá nos estaría aumentando el critical hit damage un 27 por ciento que va a ser súper útil si tener este bufo desde la joyería porque desde desde la desde el equipo así que nos vamos a utilizar no vamos a tener posibilidades de bufarnos mucho si así hay ítems que nos dan esa posibilidad y por eso ahí los dejo de acuerdo al criterio de ustedes de cómo quieren ir armando la build en relación a estos consejos que les doy pero ya un 27 por ciento extra que venga de la joyería bueno no está mal ok y además nos da la posibilidad de que las comidas y las cosas que con las cuales nos bufemos nos aumenten un 7,5 por ciento la duración es una buena opción también está el sinister sin el sinister ring si quieren aumentar la defensa mil 444 solamente con dos gemas amarillas y acá teniendo 11 gemas rojas nos aumentaría un poco el ataque lo cual no está para nada mal si entonces yo les recomendaría acá depende cómo vayan armando ustedes la build si si de ataque están bien bueno este puede ser una buena así dice ataque y defensa está bien esta es una buena alternativa como para buscarse el daño crítico sino para tener un poco más daño crítico un poquito más de vida y un poquito más que les duren un poquito más las comidas si de lo contrario si ustedes con la ataque y defensa bien un poquito flojos bueno apunten a este si apunten este anillo que si además lo combinan con el de royce con el de royce no con el necklace of the corrupted recuerden que también tenemos defensa solamente con dos gemas amarillas entonces puede ser bastante conveniente ok así que bueno esa es la build de de priest espero que ahora si se haya grabado todo bien que no haya habido problemas me voy a ir a editar porque son 34 minutazos que estuve hablando no quiero que sea tan largo el vídeo porque ustedes se van a aburrir así que me voy a editar rápidamente así lo publico hoy misma muchísimas gracias a todos por haber estado ahí como siempre suscríbanse si no lo están compartan el canal apoyen el contenido que no sea de bless and leash en el canal si esto es fundamental le digo la verdad o sea muchísimas gracias a todos los que apoyan a todos los que están pero no pero apoyen el contenido que no es de bless and leash o sea apoyen el canal no apoyen solamente un juego porque el juego se puede terminar en algún momento si se puede terminar para ustedes porque se aburrieron se puede terminar para mí porque ya no hay nada más no da para más se puede terminar porque se cierran los servidores si y no podemos permitir que esta comunidad tan linda que tenemos se caiga por el simple hecho de que el juego ya no está ok o porque ya no se juega o porque ustedes se aburrieron entonces apoyen el contenido todo el contenido si métanse en los directos vengan a charlar de videojuegos no importa si pero apoyen ok eso por un lado gracias a todos los que apoyan a los que sé que están siempre y tal a los que se suscribieron a los que están ahí siempre de verdad muchísimas gracias porque eso también me invita a seguir haciendo contenido como siempre instan gaming les dejo el link en la descripción utilizando ese enlace pueden comprar juegos muy baratitos suscripciones y tal y además ayudan al canal y nada más chicos muchísimas gracias por haber estado ahí nos estaremos viendo con mucho más contenido la próxima guía es la de rangers recordemos así que muchas gracias y 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